¿Qué es el Abogado de la Acusación Popular y de la Acusación Popular? ¿Qué es el Abogado de la Acusación Popular y de la Acusación Popular? ¿Qué es el Abogado de la Acusación Popular y de la Acusación Popular y de la Acusación Popular? ¿Qué es el Abogado de la Acusación Popular y de la Acusación Popular y de la Acusación Popular? Estos crímenes internacionales o crímenes internacionales de primer grado posibilitan el ejercicio de la jurisdicción universal. No estamos hablando de meros asesinatos, homicidios, robos, desapariciones de personas en grada, sino crímenes que se cometen en un contexto estatal, en un contexto internacional, y es lo que da vida y lo que hace calificar al crimen nacional como crimen internacional. En este caso, como digo, tiene todos los ingredientes y todas las características y más de lo que se estaba produciendo o que se produjo en aquella época, en el caso concreto, en 1989 en El Salvador. Las cuestiones más destacables, que podríamos estar horas, días, incluso, y creo que no exagero, muchos meses hablando del caso, lo quiero sintetizar en varios puntos. El primero de ellos en el papel de la acusación popular. La acusación popular, y como dijo la sentencia de 11 de septiembre del año 2020, donde nos da la razón y condena al coronel Montano, a la que me referiré después, lo dice claramente. Este procedimiento, si no hubiera sido por la acusación popular, jamás se hubiera llevado a cabo. Lo dice con otras palabras, pero en esencia se está. Sin perjuicio de ello, y lógicamente hay que reconocer en este caso concreto, la eficaz labor de la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española, y especialmente de la fiscal encargada del caso, Teresa Sandoval, y también del fiscal de Judición Universal, Pedro Martínez Torrijos, y en su día también del fiscal jefe Javier Zaragoza, que apoyaron desde el minuto uno la posibilidad de que estos hechos se investigaran y se enjuiciaran en España. ¿Y por qué lo digo? Pues porque, como decía hace un momento, son hechos que se cometen en El Salvador, y son precisamente las asociaciones de derechos humanos, tanto de El Salvador como españolas, constituidas en acusación particular, la Asociación por Derechos Humanos de España, la Asociación de Antiguos Alumnos de Jesuita, los familiares, quienes nos juntamos, quienes organizamos una especie de hilo, de diálogo constante, de comunicación, al otro lado del charco, España-El Salvador, y entre todos vamos construyendo el caso con los materiales que pedimos, con las sugerencias, ideas, no solo de hechos, sino también jurídicas. Por eso es importante el papel de la acusación popular, de las fundaciones, de las organizaciones de derechos humanos en este tipo de procedimientos. Porque en mi opinión, y no es porque yo haya intervenido, que ayudan decisivamente a la labor de la Fiscalía y facilitan mucho la labor del enjuiciamiento. Segundo lugar, y entrando ya en temas, digamos, característicos y en mi opinión exclusivos, de este procedimiento. Se pudo demostrar, por primera vez que no estábamos hablando de crímenes aislados, sino que habían sido cometidos desde el Estado, que eran auténticos aparatos organizados de poder estatal, que utilizaban todos los medios materiales y personales para poder ejecutar estos actos. Que no fue un crimen aislado, sino que el crimen se planificó, se organizó, se ideó, se deliberó, y se ordenó ejecutar desde las más altas estructuras del Estado de aquel entonces, del Salvador. Creo que jurídicamente es muy importante que por primera vez los tribunales españoles, con otras palabras, pero reconocen la construcción que nosotros habíamos hecho ya traída del derecho penal internacional, que era la coautoría mediata en aparatos organizados de poder. ¿Qué significa eso? Que los que están arriba, los ministros, los viceministros, se ponen de acuerdo, y por tanto son coautores. Y ellos buscan la máquina ejecutoria, que en este caso era el batallón adlacal del ejército, que eran los que tenían que ejecutar, los que tenían que mandar. Y utilizan a ese aparato como su instrumento. Es el instrumento en el cual todo lo que ellos han pensado y han ideado y han deliberado, le dicen, ahora tú, manchate las manos de sangre, ahora tú, vete, mata, asesina, y previamente inspecciona ya todo lo que tengas, para que cuando entres en la universidad, en la UCA, puedas ejecutar estos hechos. Fijaros que es importante, porque en mi opinión, creo que tienen responsabilidad los que se manchan las manos de sangre, pero el que está arriba, que no solo no se las ha manchado, sino que ha permanecido con su cazadora militar, con su corbata absolutamente impóluta, en mi opinión, como mínimo tiene la misma responsabilidad, sino más, porque es lo que en América se llama el autor intelectual, en este caso el coautor intelectual. Otro elemento fundamental y muy relacionado con el mundo del derecho internacional, de los derechos humanos y el mundo de los derechos humanos, son las comisiones de la verdad. Nosotros conseguimos que la comisión de la verdad no fuera una herramienta más para decir qué pasó, justicia, verdad, reparación, etc. Sino que la comisión de la verdad, la investigación de la comisión de la verdad y las conclusiones de la comisión de la verdad, fueron un elemento probatorio, fundamental y sustancial del procedimiento. Dicho de otra forma, creo, no sé si es por primera vez, pero pocas veces ha tenido tanta eficacia en un procedimiento penal que la comisión de la verdad se convierte a su vez en una prueba en un proceso penal. Porque además hay que recordar que los estándares y las garantías del proceso penal son distintas a las de la comisión de la verdad, son todavía más rígidas. Y ha servido esa comisión de la verdad para que lo que se decía, corroborar otros elementos que teníamos, o lo que decía la comisión de la verdad, corroborarlo por otros elementos probatorios que también teníamos. En esta ocasión se ha acreditado plenamente que los hechos, los asesinatos de los padres jesuitas y de Elba y Felina se cometieron en un contexto de un conflicto armado no internacional. Y por tanto un crimen de guerra, un crimen internacional. Y por eso da vida también a la jurisdicción universal con independencia, que sería largo de explicar, que como consecuencia de la modificación de la ley española de jurisdicción universal del año 2014, finalmente no se condenó o no se pudo calificar como crimen de guerra o como conflicto armado no internacional por razones estrictamente técnicas. Pero sí por otro crimen internacional, que era el terrorismo de Estado. No obstante, es muy importante que los hechos probados, es decir, el juicio histórico de la sentencia, reconoce sin género de duda que todos estos asesinatos se produjeron en ese contexto que decía yo antes, de criminalidad organizada estatal, de un crimen de guerra no internacional. Otro elemento característico, que por primera vez aquí en España no sé si por primera vez, pero estoy casi convencido, que se ha reconocido que los juicios tienen que obedecer a los estándares del proceso debido. Y esto que digo, que a lo mejor sonará chino, es muy fácil. Los responsables ya habían sido juzgados en El Salvador, pero nosotros dijimos, cuidado, esa cosa juzgada es fraudulenta. Esa cosa juzgada se ha realizado contraviniendo todos los estándares del proceso debido, de la tutela judicial y de un proceso con todas las garantías. ¿Por qué? Los fiscales coaccionados, los fiscales amenazados, los fiscales oídos, el jurado coaccionado, las pruebas falsificadas y tantos otros elementos que materialmente demostraron que allí, menos una tutela judicial efectiva y unos estándares justos, hubo de todo. Y por tanto, se consiguió aquí, en un auto del 20 de abril del año 2015 del Tribunal Supremo, y que dijo, oiga, esto no se puede consentir. Y por tanto, no puede, no puede, pasar a la autoridad de cosa juzgada. Y precisamente yo creo que fue admirable porque nosotros nos basamos, y ha sido un diálogo que nosotros propusimos al Tribunal Supremo Español y a la Audiencia Nacional que dialogara con la Corte Interamericana de Derechos, pero no que dialogara, que le llamara por teléfono, sino que dialogara doctrinalmente, jurisprudencialmente, que estudiáramos, que intercambiáramos nuestra jurisprudencia con la de ellos, porque lo había dicho bien claro la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todo juicio cuyo resultado final sea como consecuencia de una cosa juzgada fraudulenta, hay que anularlo. Porque se resquebrajan, porque se pudren, eso lo digo yo, porque la Corte lo dice con palabras más bonitas, se pudren los cimientos del Estado de Derecho. En tercer lugar, como decía antes también, el crimen de guerra. Y es muy importante porque aunque por razones estrictamente técnicas no se pudo reconocer en los hechos probados, sí se reconoce en los fundamentos jurídicos. El crimen de guerra es uno de los crímenes donde la jurisdicción universal no admite duda. Todos los convenios de Ginebra, el artículo 3 o 4, el conjunto común, y perdonad mi cabeza porque tengo muy mala memoria, por eso digo, el 3 o 4 y alguno más, reconoce la posibilidad de que cualquier crimen de guerra de los previstos en los convenios de Ginebra puedan ser perseguidos al amparo del principio de jurisdicción universal. Por razones, digamos, técnicas, como digo, no se pudo reconocer aquí en España, pero sí en los hechos probados. Es evidente que es un crimen internacional de primer grado. Y es un crimen internacional de primer grado porque son los más graves. Y porque son aquellos crímenes no porque un tribunal español, ni la Corte Penal Internacional, ni cualquier otro tribunal haya decidido que son crímenes internacionales, sino porque es la comunidad internacional. Porque ya no es un legislador nacional, sino que en este caso ha sido Naciones Unidas quien ha dicho a través de las convenciones de Ginebra que esos crímenes no se pueden cometer. Y además está diciendo otra cosa muy importante, está obligando a todos los estados a que incorporen los principios, los postulados y las definiciones y el desarrollo de esos crímenes. De esos crímenes, como decía antes, de conflictos armados estatales o no estatales en los códigos penales internos. Y el crimen internacional de primer grado porque su naturaleza es de de just courgens, es muy importante, porque significa que son disposiciones de carácter obligatorio. Ningún estado se puede negar a enjuiciarlos. Entraríamos en la discusión de otros compañeros internacionalistas que no solo no comparto sino que rechazo tajantemente en la que dicen que sí, que hay obligación de perseguirlos pero solo en tribunales internacionales y no en tribunales nacionales. No es el momento de esa discusión pero desde luego si en mi opinión lo que marca el ejercicio de la jurisdicción universal y en definitiva de ese sistema de jurisdicción penal internacional la naturaleza del crimen, oiga, me da igual un tribunal penal internacional que un tribunal interno que un tribunal interno al amparo del principio de jurisdicción universal. No me cabe en la cabeza que un enfermo de yo que sé que le da un brote de apendicitis no, es que usted como tiene la nacionalidad de no sé qué solo se le puede llevar a la corte penal internacional solo le podemos operar. No, no, no. Mire, lo que está marcando la enfermedad y la enfermedad es curable en cualquier hospital una vez diagnosticada esa enfermedad. Como he dicho antes también es criminalidad estatal. Todos, todos pertenecían al poder estatal. En este caso militares y del poder civil sin perjuicio que lógicamente y poder militar sin perjuicio que lógicamente se puedan valer de elementos o de civiles es decir de personas civiles. Yo creo que esto es muy importante porque tenemos todos los ingredientes de que se está demostrando que el derecho penal internacional no solo es para las cortes internacionales sino que estos crímenes que no solo vulneran los bienes jurídicos protegidos más esenciales además constituyen una violación de derechos humanos tienen que ser enjuiciados. Y la elección que se está mandando dice pertenecen al derecho penal internacional. Si se les quiere garantizar la impunidad en el lugar donde se han cometido bueno tranquilos que algún día llegará porque los vamos a enjuiciar en otro lado porque no nos olvidemos que el estatuto de la corte penal internacional mantiene muchas limitaciones para que un caso pueda ser a la corte penal internacional desde la fecha de comisión cosa que este no hubiera podido ser porque los hechos son del 89 la corte es a partir del 1 de julio del 89 y otros tantos requisitos que limitan mucho pero eso no significa que la comunidad internacional no los pueda juzgar claro que los puede juzgar a través de un instrumento internacional creo y con la mala memoria que tengo que dije en el informe final del procedimiento y les dije a la sala señores magistrados hoy ustedes son un tribunal internacional porque era así no era un tribunal nacional no era la audiencia nacional española porque estábamos representando no yo sino ese tribunal esa justicia a la justicia internacional pero porque así lo ha querido el derecho penal el derecho penal internacional hay que decir también en este sentido que nos planteamos muchísimos problemas con las extradiciones yo todavía hoy no soy capaz de entender por qué Estados Unidos que quiere tanto a la jurisdicción universal como yo al Barcelona porque soy del Real Madrid como con base que en el fondo lo que subyacía la jurisdicción universal extraditó al coronel montano yo creo también porque la extradición finalmente fue y así lo dijeron si lo quieren y por eso tampoco se le pudo juzgar por crímenes de guerra solo lo van a poder juzgar ustedes por asesinato y por terrorismo y en relación con las víctimas españolas claro se devaluaba la jurisdicción universal en parte porque la jurisdicción universal ni tiene colores ni tiene fronteras ni tiene denominación de delito siempre que sea un crimen internacional de primer grado pero lo importante es que es en juicio y lo importante que nos ya nos daba igual una vez reconocido que también es muy importante para las víctimas más allá de las condenas y de los años de cárcel reconocer qué pasó y cuidado que el reconocimiento que se hace no es el de un historiador no es el de un libro sino son los hechos probados de ese contexto que se pronuncia la sentencia de aquellos años de las guerras civiles en ese caso concreto del Salvador y cómo se decidió exterminar a los padres jesuitas precisamente por ser líderes sociales por ser líderes espirituales y por acompañar al pueblo por pedir democracia por pedir justicia por pedir que no hubiera más pobres que no hubiera más desfavorecidos y ese fue el gran problema o el gran problema que hicieron para acabar con la vida con la vida de ellos y esa tradición fue muy complicada fue muy complicada pero finalmente conseguimos que el coronel Montaleno viniera nos encontramos otro problema España el entonces juez Eloy Velasco solicitó la extradición de las personas que estaban en El Salvador El Salvador dijo no, no los extraditamos pudiendo extraditar al nacional porque no tienen prohibición de extraditar a sus ciudadanos nacionales y en mi opinión lo hicieron mal porque yo estoy de acuerdo que no lo extraditen pero lo que no estoy de acuerdo es la consecuencia de la no extradición porque claro se me ha olvidado antes decir que cuando hablaba de crímenes internacionales he dicho que una de las características es el yuskoyen esa obligatoriedad pero otra el carácter que tienen las obligaciones ergaomnes que produce y una de ellas es si yo no entrego en una extradición lo voy a juzgar porque son crímenes tan graves que no pueden quedar impunes de acuerdo yo no entrego a España ni quiero que me lo entreguen si me apuran porque yo quiero que la justicia sea en el lugar donde se ha cometido pero hombre cumpla ya no su código interno su código penal interno sus obligaciones estatales sino las obligaciones internacionales y además en este caso en materia de penal internacional y de derecho internacional de los derechos humanos audedere au yuricare si yo no te entrego ante la naturaleza de este crimen yo los voy a juzgar en El Salvador y no fue así creo que conseguimos una cosa también muy importante o al menos por primera vez aquí en la audiencia nacional pudimos valernos como elemento probatorio de los informes de inteligencia que el informe de inteligencia estaba en la audiencia nacional española y en muchos otros países solo era de temas de terrorismo pero que se cometían contra las fuerzas armadas los policías las fuerzas del orden políticos etcétera por primera vez conseguimos que catedráticos y catedráticas en este caso que fueron dos mujeres que lo hicieron terrical era una y ya me acordaré el nombre ahora de la siguiente de universidades de Estados Unidos con un trabajo admirable de tiempo y de años pudieron hacer un informe de inteligencia uniendo trayendo elementos indicios etcétera casándolo todo y llegar a determinadas conclusiones pero a pie de campo entrevistándose con unos y con otros con las víctimas y con los victimarios con jueces con fiscales etcétera y se hizo un trabajo magnífico y por primera vez pudimos conseguir que se acertara que se admitiera en España y que se le diera pleno valor a los informes de inteligencia y por último yo creo que se hizo un trabajo admirable sobre el terrorismo de Estado y como dijo mi querido compañero el catedrático de derecho penal de la Universidad Autónoma de Madrid Manuel Cancio ya no terrorismo de Estado y hay que distinguir terrorismo desde el Estado la clínica universitaria de derecho de la Universidad de Salamanca capitaneada también por otra admirable y digo admirable porque les admiro en lo profesional en lo que saben y en lo que nos ayudan Ana Pérez Cepeda esa clínica de alumnos de posgrado que estaban realizando el máster en Derecho hicieron un trabajo admirable también sobre el terrorismo de Estado y se llega a la conclusión que el terrorismo no solo se subvierte el orden no solo se crea ese temor no solo es desde el lado de organizaciones paramilitares etcétera sino desde el propio Estado y llega un momento que se ha dicho que cuando yo era joven cuando yo empezaba a la universidad a mediados de los años 80 y de las pocas noticias que llegaban de Chile de Perú de Paraguay de Argentina que allí había terrorismo de Estado pues nos quedábamos todos lamentablemente aquí sabemos en España que es el terrorismo pero cuidado el terrorismo es muy amplio y el terrorismo también se comete desde el Estado cuando el Estado quiere imponer cuando el Estado quiere ejecutar cuando el Estado quiere que la sociedad se atemorice para conseguir determinados objetivos para impedir la democracia a través del asesinato a través de la desaparición o a través de lo que sea sin lugar a dudas estamos en ese en ese en ese contexto de terrorismo de Estado porque si lo hacen como autoridades pero al margen de la ley lo hacen con autoridades pero sin ninguna legitimidad lo hacen como autoridades sirviéndose de todos los elementos que les da el Estado pero al margen del Estado y sobre todo de la voluntad de los ciudadanos que han sido lógicamente los que quieren la democracia y no quieren la muerte y estas barbaridades yo creo que ha sido importante el caso Jesuitas ha sido importante y desde luego yo estoy hablando en este vídeo lógicamente en mi condición de experto de técnico o de lo que fuera pero desde luego quien ha tenido el protagonismo han sido las víctimas han sido ellas nosotros hemos sido los meros portavoces Almudena Bernabéu todos los abogados que hemos participado Vidal Martín Eva Jim Bernat Sara Ruiz Maite Parejo y tantos otros que me dejarían el camino pero lo simbolizo en ellos hemos puesto la bodella y ellos son los protagonistas de este procedimiento y se ha demostrado que es posible la colaboración entre diferentes instituciones abogados y organismos de derechos humanos para llevar a la consecución de este fin la elección es importante la impunidad se ha acabado y tarde o temprano se acaban siendo enjuiciados y aquí ahora llegamos a un punto y seguido muy importante que nosotros y yo lo decía digo mire yo ojalá y siempre lo he dicho se archivaran todos los procedimientos de jurisdicción universal porque se hace justicia en sus países pero aquí hemos aprendido una elección admirable y esa elección es que se ha podido hacer con un esfuerzo tremendo por parte de la audiencia nacional de los jueces de los fiscales de los funcionarios porque se ha celebrado un juicio que está al otro lado la mayoría de la prueba allí en plena pandemia con videoconferencias etc y ha habido una sentencia ¿y ahora qué? y esa es la respuesta ¿nos satisface? claro que no nos satisface ojalá como yo le pedí a Montano sea usted valiente y diga verdad y sepa usted que si usted dice la verdad los padres jesuitas como dijo el padre Tojeira y dijeron las familiares y etc pues probablemente le perdonarán pero habrá perdón a cambio de verdad cuanta más verdad más perdón habrá pero no ha habido esa verdad la verdad la hemos tenido que extraer precisamente con la actividad probatoria pero en esa verdad si nos hemos dado cuenta de una cosa la impunidad y el encubrimiento por parte del Estado a todos los autores intelectuales y ahí han salido y han aflorado nombres y eso ha servido y yo creo que es lo importante para continuar que el procedimiento siga para decir Montano era uno más pero no el único Montano era uno más de los coautores intelectuales y ahora se sigue investigando respecto del resto y estos días yo creo y esa es la satisfacción de cerrar el círculo de la verdadera realización de la justicia que se empieza en España y se acaba en El Salvador que España ayuda a El Salvador y antes El Salvador había ayudado a España cuando nos daban los materiales Benjamín Cuellar el padre Tojeira la UCA el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y tantas otras personas que me dejó en el camino ¿por qué? pues porque hoy tenemos la gran noticia que la Corte de Constitucionalidad o la Corte Suprema en Funciones de Constitucionalidad que perdón porque no sé el nombre la denominación exacta que mi cabeza no me da para tanto de El Salvador ha dicho que hay que reabrir esos procedimientos en El Salvador ha ayudado el procedimiento de El Salvador en España en mi opinión sin duda pero no porque hayamos querido suplantar a ninguna justicia sino porque hemos ido al punto y seguido de ellos y ahora ellos retoman el relevo y yo que eso creo que es la grandeza y por primera vez y en mi opinión es muy importante hemos cerrado el verdadero círculo de la justicia universal y se ha demostrado que es universal que no es local ni es nacional y sigue y probablemente a lo mejor igual vuelva aquí o no vuelva aquí o vuelva donde sea y esa es la gran lección que todos hemos aprendido y es la gran lección que yo creo que los victimarios saben cuidado que el tiempo pasa pero la justicia acaba ojalá se pueda hacer antes pero no nos olvidemos también que afortunadamente hemos demostrado la naturaleza imprescriptible de estos crímenes internacionales de primer grado y también de la categoría como se llama en Latinoamérica que fue ya bendecida por la corte interamericana de las graves violaciones a los derechos humanos ni vale amnistía como aquí que no lo he dicho antes dijimos que la ley de amnistía no era aplicable porque era una ley contraria al derecho internacional de los derechos humanos y así se admitió como ha dicho la corte interamericana como ha dicho el propio Salvador y así se ha declarado y que por tanto esos crímenes tienen que seguir siendo enjuiciados y así se ha declarado